La fuerza Tenemos ya con un saludo de botellas. Yo llevo en el penal. Atención a otra puerta. Es que al final... Río Rueda... Río Rueda... Cuanto... Ánimo estamos en... Pararse en la izquierda de la derecha, atrás. Atención a la derecha, atrás. Atención a la izquierda. Atención a la izquierda. Atención a la izquierda. Y es la que me va a preparar. Atención a la izquierda. Atención a la izquierda. Atención a la izquierda. Bueno, bueno. Así el río era... El de aquí mismo, mira de abajo. Un pelo de frente solo. Un pelo. ¡Jue! ¿Vale la vuelta un poquito? No avanzas más. Tengo el coche aquí pegado. Para luego... No avance. ¡Amancha! ¡Amanchamos un poquito de frente ya! ¡Vamos saliendo! ¡Siguiendo a la izquierda delante! ¡Entremos en la calle! ¡La tiramos mucho para la izquierda! ¡Aparamos el paso un poquito para allá! ¡Aparamos fuerte el derecho! ¡Que no se vaya para allá! ¡Le va a tirar mucho para la izquierda! ¡Lo amarramos aquí fuerte! ¡Listísima vez! ¡Aví! ¡Aví! ¡Vámonos para el corazón mío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí te viene a un frío a buscar una más! ¡Eso no es malicienzo que tira mucho, eh! ¡No se viene malicienzo, eh! ¡Ahí todos los tíos con la taja! Venga de frente con él. 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 Fuerte. Venga de frente con él. Ahí está él. Venga de frente con él. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Todo por su avaliente! ¡Ay, cariño! ¡Venga de frente, cual es! ¡Suscríbete! un poquito se lo he un poquito más bueno, bueno una mitad solo más solo un poco más así, ya está no se corta más, no se corta más tranquilo, se corre con un pelo más atentos ahora que estamos aquí en la calle señores, enchufamos los dos costeros ahora delantera un poco todo se ve bueno, bueno bien, mi gente buena que sabe que puede hay que salir y sacar todos los dos costeros me tira mucho un poquito se ve un poquito más corazón bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno como va bien, bien pararse un poquito se ve un poquito se ve vale, ahora se lo vení para acá vale, vale si, no se corta más bueno, bueno bueno, bueno bueno Gracias. 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 así nos suene para acá bien, grande pie no solo para allá, corazón con fuerza al frente, con fuerza ahí, que se note con suavidad en los dos lados ahí ahí, poniéndolo de lado a lado bien, pillado, bien ahora tendrás que sacarlo un poco, sacarlo para acá ahora que salva el baño, tranquilo así, así, grande ganándole con poderío a la calle, corazones por el frío, por el frente me cojo aquí es la gente que sabe que puede no nos puede aquí, para la izquierda, señores un poquito se ve bueno, bueno bien bien, sus niños pararse ahí abajo con él bien, bien